El Ayuntamiento está instalando nueva señalización o sustituyendo la que se encontraba en mal estado en las calles del barrio de Salblanca, un plan con el que se da respuesta a la demanda de asociaciones vecinales de la zona y que incluye la colocación de medio centenar de placas que facilitarán la localización exacta para los servicios de emergencias o de mensajería. Servicios fundamentales que eran demandados por los propios vecinos. Nos pusimos a trabajar desde la delegación de vía pública en dos líneas fundamentales. La primera es inventariar las calles que tenemos en toda la urbanización, ver cuáles de ellas no tienen nombre y proponerlas a la comisión de calles para que se le vayan poniendo esos nombres. Ese trabajo ya está avanzado y son muchas las que se han ido poniendo y las que quedan son muy poquitas. Y en segundo lugar nos pusimos a poner y a renovar placas donde estaban deterioradas, ponerlas nuevas y sobre todo en muchas calles que detectamos que no tenían ninguna placa que pusiera el nombre de la calle, como era el caso de la avenida La Florida, pues ponerla. Con una inversión de unos 2.000 euros que alcanzan los 5.000 para el conjunto del año, el plan doblará prácticamente el próximo ejercicio su partida presupuestaria. Una iniciativa en la que participan la delegación, el distrito y los colectivos vecinales para avanzar en la mejora de la señalización y localización de viales y urbanizaciones. Es verdad que había muchas calles que tenían señales en mal estado, muchas calles que estaban mal señalizadas. Se viene haciendo un estudio a tres bandas, con las asociaciones de vecinos, con el distrito y con las delegaciones que lidera mi compañero. Y gracias a esas reuniones, este es el fruto, el fruto de que vamos a tener una ciudad mejor señalizada, una ciudad más cómoda, una ciudad más accesible. Por otra parte, el concejal de Vía Pública ha asistido esta mañana a la primera reunión de la Mesa de Contratación para la Señalización Urbana del Municipio. Un proyecto que se prolongará en el tiempo y que permitirá una importante mejora en la localización y señalización de los servicios básicos de la ciudad y también de la información comercial. Hoy ha sido la primera mesa de contratación de la señalización urbana del municipio. Es un proyecto a 15 años, valorado en medio millón de euros aproximadamente. Se han presentado seis empresas con una amplia trayectoria profesional, algunas de ellas de Marbella, y estamos muy esperanzados y optimistas porque esto va a mejorar muchísimo, muchísimo lo que es la señalización, no solamente básica de los servicios fundamentales de nuestra ciudad, como la que podría encontrar yendo por cualquiera de nuestros viales, sino también la señalización comercial tan demandada por parte de los comercios de nuestra ciudad. Una iniciativa que también incluirá la señalización de urbanizaciones y de polígonos industriales. Gracias. 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 Gracias.